Museográficamente era muy conveniente invitar a los artistas. Está Leonora Carrington, Carlos Mérida. Trabajaron ahí, en medio de nubes de tíner, pintura y polvo, ingenieros, arquitectos, museógrafos y artistas. Estos artistas tenían ideas previas que tuvieron que modificar y adaptarlas a la imagen que el museo tenía que dar. Gracias por ver el video.